Hola, 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 amigos de Mirta TV, ¿cómo me les va? Yo aquí estoy con el trasfondo de mi hermoso río Guayas. Por las fiestas julianas, miren, me he vestido toda guayaquileña y quiero aclarar que nos hemos sacado la mascarilla solamente para la entrevista y de ahí la mascarilla contigo, como digo yo. Bueno, estamos con el señor Kevin Toral, gerente de mercadeo y ventas del hotel de este hermoso, como digo yo, y muy guayaquileño, Hotel Wimham. El Hotel Wimham está de aniversario, cumple 7 años, y quién mejor para decirnos o darnos la nota que el señor Toral. Señor Toral, vamos a entrar en confianza, Kevin, si te puedo decir que... Kevin, Mirta TV, el equipo de Mirta TV te da la más cordial bienvenida y como yo digo, ante el trasfondo de nuestro manso Guayas, vamos a comenzar la nota. Cuéntame, el Wimham está de aniversario y se viste de celeste y blanco con las estrellitas. Nosotros somos súper guayaquileños que pues tenemos en nuestros colores de marca y luego pues el celeste y el blanco y pues en las fiestas de fundación de Guayaquil, nuestras fiestas patronales también, pues también estamos de fiesta nosotros porque estamos celebrando 7 años del hotel. Realmente nosotros aperturamos en julio del 2013. Cuéntame un poquito, a eso iba la pregunta, cuéntame un poquito cómo nace la idea del hotel, de ubicarlo, porque está muy bien ubicado. Imagínate para nosotros que venimos aquí a tomarnos una colita, a tomarnos un jugo, una vista maravillosa. Imagínate para los extraños, una belleza para propios y extraños. Bueno, pues el proyecto nació con la iniciativa del municipio de Guayaquil, con el proyecto Puerto Santa Ana, pero a su vez Promotor Inmobiliaria Novis pues gestionó el proyecto Ciudad del Río, que es la ciudad blanca, la señora Isabel Novoa, pues que toda esta nueva infraestructura, esta nueva ciudad dentro de Guayaquil. Y fue increíble porque realmente lo que hicieron fue poder mirar nuevamente a lo que nos hace tan guayaquileños que es nuestro río. Y el hotel tiene uno de los privilegios más grandes, creo que de toda nuestra ciudad, que es estar frente donde nace nuestro río, el río Guaya, porque tenemos la vista increíble donde converge el río Dauli, el Babaoyo y ver el nacimiento todas las mañanas de nuestro río. Por supuesto, orgullosísima yo, debo decirlo, de ser guayaquileña de nacimiento y corazón y que mejor no podía faltar en el equipo de Mirta TV esta entrevista y en el mes de julio, y está cumpliendo pues siete años el Hotel Wyndham. Cuéntame una cosita, ¿cómo es la medida de bioseguridad? ¿Cómo ustedes la están manejando para la gente que ingresa aquí al hotel, las personas que se hospedan aquí? Bueno, pues es la primera instancia que se tomó la medida de la emergencia sanitaria en el país, pues nuestro plan de comunicación integral, no solamente como Hotel Wyndham, sino también de Wyndham Hotels & Resorts, que es la cadena que nos representa, y también nuestra operadora multilatina, que es GHL Hoteles, pues instauró varios protocolos para todas las áreas, desde una de las áreas más importantes en el tema de protocolos, que es las habitaciones, cómo tienen que ir vestidos, todos los elementos de bioseguridad que utiliza nuestro personal, cómo se limpia las habitaciones, también todos los protocolos en alimentos y bebidas, ahora como hemos instaurado poco a poco, por ejemplo... Las servilletas, los vasos, cuéntame un poquito de eso. Claro, pues los cubiertos se detienen a 90 grados centígrados, se los lava, luego se los empaca al vacío, y así están para tener una mayor seguridad para nuestros huéspedes. El bufete es asistido ahora, necesariamente ya no hay manipulación por parte de todos los visitantes o todos nuestros huéspedes, sino que nosotros te llevamos el bufete a la mesa. No hay self-service. No hay self-service, sino que tú eliges lo que quieres comer y te lo llevamos a la mesa, justamente para evitar aglomeraciones y evitar también el contacto. El manipuleo. La manipulación y también tener el tema del aforo, por ejemplo, es un tema importante en nuestros restaurantes, en nuestras áreas públicas, en nuestras salas de eventos, pues ahora el 50% y con el distanciamiento que es de 2 metros, entre mesa y mesa, ¿no? Eso es de tantas otras medidas que hemos implementado. Exacto. Ajá. Exacto. El tema que le iba a preguntar y justo me contesta, por eso me río. El tema de los baños, las toallas. Háblame un poquito de eso, porque la gente que se vio en hospedad en este maravilloso hotel, me imagino que cuentan con todo el ozono, la bioseguridad y todo, ¿no? Porque hay gente que no trae toalla personal y quiere usarla de un hotel cinco estrellas como es este. Por supuesto, tenemos toallas. A ver, el tema de la habitación, pues aparte de todos los químicos que se utilizan para poder limpiar la habitación y sobre todo el baño. Desinfectarla. Desinfectarla, que es con nuestro partner, que es Ecolab, que es muy importante a nivel de sanitización, a nivel mundial. Hacemos todo el proceso y obviamente están las toallas, que también pasan por un proceso dentro con algunos químicos para poder desinfectar dentro de nuestra lavandería propia. Entonces, no es necesario. Tú vas a encontrar todos tus amenities y más. Ahora también uno de los protocolos es de que los amenities ya no los tienes simplemente puestos, sino que vienen en una bolsa especial que también se ha desinfectado y todo para que obviamente el cliente no solamente vea que somos un hotel seguro, sino que también sienta esa seguridad. Exacto, eso es muy importante. Ahora, hace cuatro meses que estamos confinados, no sabemos hasta cuánto. Esperemos en Dios que esto termine pronto. Unas personas dicen con la vacuna, otras no, pero bueno, lo importante es seguirse cuidando y a las partes donde uno va, los lugares donde uno elige para ir, para estar, tiene que estar con todas las normas de bioseguridad y el Wynnham lo cumple, por supuesto. Kevin, por estar el hotel frente a La Ría, frente al Manso Guayas, ¿de repente tiene algún costo extra para decir porque tiene la mejor vista de aquí, de Guayaquil? A ver, te voy a ser sincero, es verdad. Es más, deberíamos de cobrar más, ¿verdad, Mirta? No, pero la verdad, darte el placer de estar en el área, en el sector de Puerto Santa Ana, que como te decía, no solamente es un sector que sientes y que es realmente un sector seguro, refriéndonos a seguridad física y también ahora a un tema de seguridad en el tema de salud. Con el amanecer viendo el nacimiento del río Guayas es espectacular. Entonces, no hay un precio adicional, realmente teníamos unos precios con diferenciación de nuestros productos de habitaciones. Nosotros somos un hotel, uno de los hoteles más grandes de Guayaquil con 175 habitaciones, habitaciones tipo deluxe con vista al cerro, habitaciones premium con vista al río. Eso me refería. Sí hacemos una diferenciación, pero al momento pues estamos ofreciéndole a todos nuestros huéspedes las habitaciones vista al río por el mismo precio. Hay promociones espectaculares por venir acá, que este es nuestro bar, nuestro restaurante bar, el River Lounge, pero pues con promociones increíbles. Así que al momento no hay una diferenciación, más bien una invitación a que vengan a disfrutar de Guayaquil y a que vengan a disfrutar de Puerto Santa Ana aquí en el Wyndham. Para que vean, lo dice el gerente de comercialización, Kevin, pueden venir el mismo precio. Ustedes saben que en diferentes países o en los países de afuera no es el mismo costo una habitación que está frente al mar que otra que está en un primero o segundo piso donde la vista no es tan armónica, no es tan linda como un noveno o décimo piso. Kevin, ¿qué ha preparado el hotel por esta fiesta juliana? Sabemos que algunos hoteles se preparan, ponen sus atuendos y con los platos tan ricos y típicos de nuestro país que la comida de nuestro país es considerada como una de las mejores del mundo. Entonces, ¿qué tendría preparado el hotel para esta fiesta juliana? Bueno, pues nosotros hemos preparado algunas de las promociones. Pueden venir a degustar nuestro desayuno americano todos los días o el desayuno buffet típico los fines de semana. Pero específicamente por Guayaquil tenemos nuestro festival que ya tiene algunos años, el Festival Sabor Juliano, todos los sábados y domingos. ¿Qué se compone? El almuerzo buffet, pues de proteínas, ensaladas, todo típico, ceviches. Vas a encontrar todos los platos típicos guayaquileños y costeños. Todos los sábados. ¿Cómo, por ejemplo? El seco de pollo, guatita encebollado, arroz con menestra, con lomo. Pues todo lo que nos encanta de los guayaquileños comer bien. Y sobre todo mucho verde, que nos encanta. No, por supuesto. Nosotros los guayacos comemos verde 4 o 5 de la mañana. Nuestros trabajadores, haciendas de diferentes partes. Y de ahí a la 1 de la tarde, 12 y media o 1, el caldo de mondongo, la guatita, la bandera, el bollo. Bueno, tantos platos típicos nuestros. Y que el hotel, pues no puede ser de otra manera, se ha preparado para esto. Kevin, estamos terminando esta interesante entrevista, Juliana, como digo yo. Haz una invitación a toda la gente que te ve y te escucha, del público de Mirta TV, para que vengan acá al Hotel Wynham, a que se tomen un capuchino, que se tomen un cafecito con una tortilla de verde, con una yaca, no sé. Algo, un plato típico que es totalmente nuestro. Y por las fiestas de julio no podía ser que el Wynham esté, pues, afuera de esto. Pues nos los invito, no solamente a todos los guayaquileños, sino también a todos los ecuatorianos, a que puedan visitar Guayaquil, que puedan visitar Puerto Santa Ana, porque no hay nada más guayaquileño que nuestro río. Y pues estamos solamente a pasos del primer barrio de la ciudad donde nació nuestra ciudad. Y pues qué mejor que disfrutarlo aquí al pie del río con el Wynham, Guayaquil. Pues los esperamos a todos, todos los días. Muchísimas gracias. Esta ha sido una invitación que le hace Kevin, gerente de comercialización aquí de Wynham, a todo el público del Ecuador. Y el que no es ecuatoriano también, que no se siente identificado, pues venga, venga aquí. Le hacemos la cordial invitación para que degusten los platos típicos que aquí se van a ofrecer los fines de semana. Con cámaras de May Vallejo, reportó para ustedes Mirta Cabanilla de Mirta TV, ante esta luminaria y hermoso manso guayas.